Otra vez, en lo mismo Al fin yo encontré Cómo se me fue el amor No quise ser mujeriego Maldigo a la mala suerte Y ahora soy un adicto de tu piel Este secreto se queda entre tú y yo Somos infieles, pero fui en la ocasión Ya yo no quiero, no quiero volver Con mi mujer, mejor infiel This means war, yeah Está frío Al medio de tu corazón Parece que yo no te calenté Este secreto No quise ser mujeriego Maldigo a la mala suerte Y ahora soy un adicto de tu piel Este secreto se queda entre tú y yo Somos infieles, pero fui en la ocasión Ya yo no quiero, no quiero volver Con mi mujer, mejor infiel Este secreto se queda entre tú y yo Somos infieles, pero fui en la ocasión Ya yo no quiero, no quiero volver Con mi mujer, mejor infiel Este secreto se queda entre tú y yo Somos infieles, pero fui en la ocasión Ya yo no quiero, no quiero volver ¡Bien, señor! ¡Se los amo! ¡Bala Records! Otra vez En lo mismo